La isla, por Feiyu. Traducción de Antonio Rodríguez Durán. Una isla. En definitiva, eso era. Una isla desierta. El infrecuente intruso que había llegado a pisar la isla habría seguramente visto a la serpiente. No más ancha que el borde de un tazón de arroz, colgado de un árbol y su larga lengua bífida asomada entre los colmillos. Estaban además los animales salvajes. Min aborrecía aquella ciudad y sus extravagantes maneras de ocultar los hechos y de tergiversar la realidad. Aborrecía a esa gente que con siniestras intenciones empleaba cada instante de sus días en valorar la utilidad de otros, solo para ser tan bien valorada por esos mismos otros, y con las mismas diabólicas y deplorables intenciones. Albergando un impulso suicida, se embarcó en dirección a aquella isla desierta, dispuesto a que lo devorara la serpiente y las bestias rolleran sus huesos. Después de todo, pensó, morir es mejor que este tormento que no me deja vivir tranquilo, pero tampoco morir en paz. Cuando Min llegó a la isla y vio los bosques reverdecidos, los arroyos cristalinos, los pájaros que trinaban y las bestias que corrían libres, sintió una alegría salvaje a sentarse en su corazón. Pasaron tres meses cuando un día Min empezó a sentirse solo. A pesar de llevar una relación amigable y armoniosa con los animales y pájaros de la isla, le era imposible comunicarse a través de una lengua mutuamente inteligible, y a Min le hormigaba el corazón de ganas de hablar con alguien que lo entendiera. Así, dejó su isla y convenció a una mujer para que regresara consigo. La vida en pareja prometía infinidad de cosas de las que hablar y muchas otras que merecían un oído atento. No aguantaron mucho. La infinidad de cosas se volvió finita y repetitiva, y el oído dejó de prestar atención, consumido por el aburrimiento y el tedio. ¿Cómo sobrellevar la monotonía sin tener un hijo? Así, tuvieron un hijo varón, un niño fuerte y sano como un pequeño jaguar. Cada día su hijo estaba más grande. Correteaba desnudo por entre los árboles del bosque, rápido como una ráfaga de viento y ágil como un simio trepaba de ramas y troncos. La mujer de Min temía que el niño se convirtiera en un salvaje, pero se preguntaba cómo impedirlo. A este niño hay que civilizarlo. Para hacerse cargo de la educación del infante llegó un profesor a la isla invitado por Min y su mujer. El profesor se dedicó con esmero y paciencia a hacer del Min un ser civilizado, competente y sensible al conocimiento y a las maneras. El primogénito de Min fue perdiendo gradualmente el vigor para corretear hasta que de vino en un chico cultivado y refinado. Al cumplir 18 años, el hijo de Min advirtió que debía casarse. Él también quería en su vida el gozo del amor. La quinta persona en llegar a la isla fue una bella muchacha de buen corazón que se convirtió en la esposa del hijo de Min. Trajo consigo a sus padres y a su hermano menor. Min y su esposa se juntaban a comer con los consuegros y con ellos pasaban las horas conversando o bien hablando sobre sus respectivos hijos. Los esporádicos conflictos que surgían usualmente venían de parte del profesor. El hijo pequeño de los consuegros de Min le había faltado al respeto y, como si no le bastara, también había manufacturado desagradables habladurías que lo calumniaban. Esto llevó una tarde a acaloradas discusiones entre Min y sus consuegros en las en la que nadie le hizo caso a nadie. Ya que, con la excepción del profesor, no había un tercero que fuera suficientemente imparcial para zanjar el asunto. Pasaron todos varios días sin dirigirse la palabra y lanzándose miradas a asesinas. Min creía impostergable establecer su autoridad en la isla, por lo que el noveno ciudadano fue un abogado judicial que no sólo lo ayudó a zanjar sus diferencias con los consuegros, sino que elaboró un tratado de convivencia que lo convertía en el regente de la isla entera, confiriéndole la más alta autoridad entre todos los habitantes. Los encargados de supervisar la justa ejecución del tratado fueron dos procuradores y tres soldados, cuya labor consistía en garantizar que los procuradores hicieran su trabajo. Min sabía que no se puede contar con uno sin tener a los otros. Después que el tratado entrara en vigor, se hicieron evidentes y numerosas sus muchas imperfecciones. En el proceso de subsanarlas afloraron nuevas profesiones. El hijo de Min era el candidato ideal para serse responsable de transportar a los citadinos hasta la isla. Su esposa, ahora convertida en secretaria, lo ayudaba a registrar qué empleos se hacían necesarios cada día y a cuántas personas era necesario emplear para suplir la demanda de los isleños. Cocineros, nodrizas, chamanes, detectives, psiquiatras, agentes de finanzas, choferes, obreros, fabricantes, mendigos, banqueros. Cada dos horas surgía la necesidad de una nueva profesión. Min fue testigo de cómo cada veísimas personas llegaban bajo su ala. Como día con día lo reverenciaban por las mañanas. Saber los dóciles y con odios atentos a sus enseñanzas lo embargaba de felicidad y satisfacción. El hijo de Min monopolizó toda la economía de la isla. La gente lo veía a oro como un magnate que no era ni siquiera capaz de contar todo su dinero. Mucho menos iba a saber en qué gastarlo. A decir verdad, lo único que sabía ser el hijo de Min con el dinero era cómo ganar más. Su padre era el regente de la isla. Era apenas lógico que fuera él quien administraría los recursos económicos. Pero el hijo era incapaz de tolerar que otros saquearan su capital, por lo que levantó prostíbulos, casas de apuestas, salones de belleza y negocios de vestir. Seguro así todos los que se habían llenado las manos con sus ganancias volverían bien portaditos a devolver de lo que le habían quitado. Cada día Min contemplaba, el pecho henchido de orgullo, los cambios y variaciones de la isla desde su punto más alto. El tejado de la casa de gobierno. Todo esto era fruto de su trabajo y esfuerzo. Él era el fundador de esta isla, su rey supremo. El bosque ya había sido talado prácticamente a su totalidad. Había que producir papel. Había que construir todo tipo de viviendas que necesitaban de maderas. Cuando no hubo más bosque, Min ordenó que se plantara pasto. Cuando la casa mermó la población de pájaros y bestias, Min ordenó la apresurada construcción de un zoológico para cuidar de los animales que aún no habían escapado. El golpe de estado pareció hervir de la noche a la mañana. La gente decía que Min estaba viejo, que tenía que abdicar, que a su hija era un perezoso, un vividor y un libertino, un despojo de ser humano que sabiéndose inmune a cualquier consecuencia, se había dado a la tarea de tiranizar con mano de hierro la isla y asumir la economía en un caos extremo. A pesar de que se sofocó a tiempo, el fallido golpe de estado estragó la tranquilidad de Min. Desconocía el paradero de aquellos que envidiaban a escondidas su poder y codiciaban el dinero de su hijo. Se devanaba los sesos pensando en cuándo llegaría el momento en el que volverían a intentar derrocarlo, o incluso asesinarlo a él y a su familia, o a secuestrar a sus nietos. La ansiedad de Min solo recrueció con el tiempo, plagando sus días de desconfianzas, paranoias y preocupaciones de toda índole. El doctor de mayor prestigio en la isla aseveró que Min sufría de depresión clínica y que debía irse a un lugar tranquilo para quitar su corazón por tres meses. De lo contrario, posiblemente no le quedara mucho más que un año de vida. Min siguió el consejo del doctor y dejó con un documento que investiga de poder y autoridad absoluta a su hijo, quien se hizo cargo de todos los asuntos de la isla. Abordó una pequeña barca y dejó la isla de madrugada. Sus subordinados habían hallado una isla donde cuidaría de su salud, en soledad. Cuando la barca estuvo bien lejos de la orilla, Min volteó a la vista atrás y vio eso que alguna vez fue una isla desierta, ahora convertido en una bella y moderna ciudad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!